La muerte, sería ese su fin, para donde irá su alma, para el cielo o para el infierno, que está escrito en el libro de la vida, la segunda muerte, el lago de fuego, quien irá a vivir en la nueva Jerusalén, si usted cree que esto está lejos de suceder, usted está engañado, inédito, en todas las universal del país, exhibiremos un cortometraje con las respuestas que la humanidad busca, miércoles, día 17 de mayo, a las 8 de la noche, no se lo puede perder, pues el fin está cerca.